Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bit. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad tengo un cliente que necesita que le creamos un usuario, un nuevo usuario, pero restringido, que solamente pueda ver las cámaras. Significa que no puede ver los vídeos anteriores, no puede hacer nada de administración. Es un usuario restringido. Estando en el Smart PC, si yo estoy, en este caso en la vida real, yo no estoy en la empresa, en la casa, en el local. Yo lo voy a hacer de forma remota, considerando que el grabador está configurado para visualizarlo con P2P. Y tengo instalado el Smart PC, que es de la empresa DAWA, para poder ver las cámaras. Entonces, todo esto son diferentes tipos de clientes que dispongo. ¿Cómo lo hago para crear un usuario limitado? Hago clic con el segundo botón y me voy donde dice Configuración de dispositivo. Ya estoy dentro del grabador de forma remota. Estoy haciéndolo de forma remota y me voy a Cuentas. Voy a crear un nuevo usuario llamado Usuario y como contraseña vamos a poner una contraseña cualquiera. Y le voy a poner que esté limitado. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí yo veo Add que me dice Nuevo Usuario. Le va a poner Usuario y le va a poner un password. El password debe de ser cualquiera. Yo le pongo el password. Le vuelvo a copiar el mismo password. Y aquí me dice si va a ser como administrador o como va a ser usuario. Fíjate que si tengo administrador, yo puedo dejarle todas las opciones del sistema como modificar, sacar respaldo, borrar, ver los vídeos anteriores o puedo ver en línea. Yo tengo las tres opciones o lo puedo dejar simplemente como usuario y él simplemente me va a permitir ver los vídeos anteriores y el monitor. En este caso, yo veo que está todo deshabilitado. Lo que me interesa es habilitarles en este caso las pantallas. Quiere decir que cuando le den usuario y la contraseña, él solamente va a ver en vivo. No va a poder ver los vídeos anteriores y no va a poder es tampoco va a poder administrar. De esta forma, solamente va a poder ver en vivo. Nada más. Y le pongo acá. Entonces, él lo que va a hacer es a crearme una nueva cuenta. Una nueva cuenta llamada usuario. Y con su respectiva contraseña. Esto lo estoy haciendo a través del programa Smart PCS de forma remota, ya que no tendría que ir al lugar físico en el firmware del grabador y poderla hacer. Aquí yo verifico que se llama usuario, que es de tipo usuario. Ya sabemos que ahí yo lo puedo restringir. Si yo lo puedo editar, solamente la persona va a poder ver. Ver. Aquí me equivoqué. Me olvidé esta cámara al activarla. Entonces verifico. Ahí está actualizando. Se me olvidó una cámara, un canal activado. Significa que no hubiera podido ver, en este caso, los ocho canales. Hubiera visto del 1 al 7. Verifico. Verifico. Monitor. Es visto en vivo. Está activado todo. Playback. Ve los videos anteriores. No hay nada. No puede hacer nada. Y no tiene nada. Bueno, eso es de forma remota. Espero que les haya gustado. Utilizando el programa, el Smart PCS. ¡Ay! No le grababa. ¡Pendido yo! ¡Uf! 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 Bienvenido por ahí.